hola amigos pues ya ya tenemos la parte 2 de la camioneta avalanche 2008 terminada vamos a ver cómo queda después de ocho horas de trabajo y así es como quedó ahora si vean el reflejo se acuerdan todos los araños que tenía ahora no tiene ninguno quedó muy bien miren nada más ese reflejo miren ese reflejo que tiene quedó súper bien miren el pintor en mi miren aquí estaba también todos los arañazos y todo eso miren que va súper excelentemente bien vean esta es la parte 2 de la avalanche 2008 amigos termina miren super brillosa amigos miren miren Pregunta quedó este comentario